... Iniciamos la semana y siempre con consejos para nuestras mascotas. Ojo, porque el tema de hoy ya lo hemos tocado, pero hay que repetirlo, porque en Estepona, donde vivimos, sobre todo en estas zonas cálidas de la Costa del Sol, la leishmania siempre está aquí presente. Está con nosotros Roberto González, desde Clínica Veterinaria Parque Central. Buenas tardes, Roberto. Hola, buenas tardes. Y bueno, no nos podemos dejar pasar este tema, porque la leishmania es una enfermedad que siempre está presente porque se da en zonas cálidas, y aquí prácticamente todo el año, ¿no? A ver, en zonas cálidas y húmedas. Y húmedas, claro. Sí, es prácticamente aquí, se da prácticamente durante todo el año, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay que ser incisivo con este tipo de enfermedad que afecta a nuestras mascotas. Afecta a nuestras mascotas, ¿puede llegar a afectar a los humanos o levemente? Puede llegar a afectar a los humanos, sí, afecta a los humanos. Hay países en los que la leishmania es totalmente endémica. Entonces, lo que pasa es que, bueno, aquí sí que es verdad que, bueno, no aquí, sí que es verdad que nuestro sistema inmune está mucho más desarrollado que el de los perros o el de los gatos, que hay leishmania también en gatos, aunque es mucho más rara. Pero, al ser más fuerte, al tener un sistema inmune mucho más fuerte, nosotros podemos hacer frente a la enfermedad muchas veces. Que si nos vamos a hablar, ¿qué es la leishmania? Que tenemos fotografías para ilustrar un poquito cómo nuestro animal puede ser contagiado de leishmania. Es por la picadura de este mosquito. Este es el mosquito de marras. ¿Este mosquito de dónde viene? ¿Por qué está aquí en nuestro país o en cualquier zona húmeda y cálida? Pues mira, este mosquito, evidentemente, proviene de zonas tropicales. Entonces, claro, con el cambio climático que está habiendo actualmente, cada vez hay más áreas, sobre todo España, que tienen, sobre todo las costas, que son de temperaturas más altas y más húmedas. Claro, si esto se da durante todo el año, prácticamente, tenemos este problema. Es decir, hay áreas de, sobre todo la costa mediterránea de España. Ahí estamos viendo, nuestra área, lo que está en rojo, son zonas donde el mosquito de la leishmania... Tiene mayor acción. Tiene mayor acción. Si te das cuenta, la zona roja del sur de la península es la nuestra. Es la nuestra. Zonas de costa, porque son húmedas. Zonas de costa, pero también hay en el interior. También en el interior. Se están dando últimamente... Como Sevilla. Ahí estamos viendo. Y Madrid. Y Madrid también. Aunque todavía no está en rojo, pero poco a poco se está viendo más, ¿no? Pero veo que toda la zona de la costa levantina, también una zona de Galicia, concretamente, no es toda la costa de Galicia, es solamente una parte. Claro, a ver, la leishmania no es que esté en costas, está en áreas cálidas y húmedas. Claro. ¿Qué pasa? Que normalmente las costas suelen ser áreas cálidas y húmedas. No pasa lo mismo con... Menos la cornisa cantábrica, que es más frío. No es tan cálido, ¿no? Por lo tanto, ojo, que nuestra zona es roja-roja y aquí es, cuando se dice roja-roja, es que es todo el año. No quiere decir que sea todo el año, pero sí que el mosquito tiene mayor actividad. Es decir, se dan más casos. Ese mosquito puede picar en cualquier zona del animal y puede causar esa serie de problemas. Lesiones en la piel, lesiones oculares, lesiones articulares, ahora hablamos de eso. Crecimiento exagerado de las uñas, cuando pica, ¿por qué? Ahora me lo explicarás. Y problemas renales. Entonces, explícame lo que no entiendo, ¿por qué? El tema de las uñas. Ahí me has dejado un poquito... Vale, pues si quieres vamos por partes. Vamos por partes. Lo que se produce cuando pica el mosquito es que aparece una lesión. Da igual donde aparezca. Hay veces que se produce en distintas áreas de la piel y ya está. Esa lesión se denomina chancro. Esto es crecimiento exagerado de las uñas. A ver, esto es muy difícil. ¿Eso nos indica que nuestro animal ha sido contagiado? Alta sospecha. Sospechas. Alta sospecha. Alta sospecha. Alta sospecha, pero realmente tú no estás totalmente seguro si tú no realizas un test o bien en clínicas, si este es rápido o bien serológico, si es enviado a un laboratorio. Un laboratorio. Ojo, que si nuestro animal tiene de repente las uñas, le crecen más de la cuenta, porque normalmente nuestro animal lo controlamos, sabemos cómo le crecen las uñas, cada cuánto tiempo se la cortamos. Si de repente la vemos muy crecida, vamos a acudir a la clínica a hacer un test por si tiene esta enfermedad, la enfermedad de la leismania. Esto es el hocico. Ahí también suele picar. No es que pique ahí, sino que aparecen lesiones en el plano nasal. Ah, en el plano nasal también. Entonces, si vemos rugosidad o vemos ulceración o vemos este tipo de lesión, heridas que tú tratas, remiten, vuelven a salir, tratas, remiten, vuelven a salir, ya te hace sospechar de que ahí puede haber algo de base. Es decir, en este caso una leismania. Una leismania. Más casos, en este caso más alertas sobre el tema de la picada de leismania, tenemos más fotografías. Ahí esto es en la oreja. Es una picadura, llega el mosquito ahí, ah, bueno, ahí es que tiene dos chancros, pero bueno. Llega el mosquito, pica y se produce esa lesión. Esa lesión. Eso es un chancro. Chancro, es como si fuese un pequeño bultito, es un... Nada, es un pica, se produce esa reacción, que es una reacción en la piel, por la picadura y nada. Nada, nosotros vemos esta lesión, hay veces, pues que decimos, pues mira, esto es una reacción de contacto, una reacción y los problemas empiezan a aparecer varios meses después. Vale, por lo tanto, en cuanto vemos esa picadura, vemos esa reacción en la piel, ojo, tenemos que cuidar a nuestro veterinario porque aquí, pues al contagiado, prácticamente, vamos, es que esto es algo claro, ¿no? Bueno, aquí vemos, ¿qué zona del animal? Vale, eso es la oreja. La oreja. Vale, eso es la oreja, digamos, para que nos entendamos el canto de la oreja. El filo. El filo de la oreja. El filo, cuando está contagiado de leishmania, incluso se producen ese tipo de heridas, que pierde hasta parte de la piel, ¿no? Sí, se producen ulceraciones a ese nivel, sí. Pero para llegar a esto, tenemos que haber obviado las picaduras, ¿no? Las señales. Hay veces que pasan totalmente desapercibidas. Claro, no nos damos cuenta. Esas picaduras pasan totalmente desapercibidas porque, bueno, ahí en este, bueno, en el caso que vimos antes, sí que es verdad que había sido en la oreja. Bueno, pues tú levantas, puedes ver. Y lo ves, pero puede ser que el pelo te lo impida. Exacto. Y que el animal se esté rascando, pero tú piensas que puede ser garrapatas, que puede ser otra cosa, le compres un collar antipulgas o cualquier cosa. Y terminas de solucionarlo, eso termina desapareciendo. El picor y a los meses es cuando se producen este tipo de... Va evolucionando de esta manera. Ojo, ¿eh? Más fotografías sería el test que nos indica si nuestro animal ha sido contagiado, ¿no? En realidad, esto no es el test. Esto es una analítica que nosotros... Claro, esto es una analítica que nosotros hacemos para evaluar, pues bueno, pues... Un hemograma, que se suele decir, donde vemos glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, para ver si hay alguna alteración en las series celulares. Realmente, esto, cuando hay una alta sospecha de una leishmaniosis en el perrito, es lo que nosotros hacemos. Evidentemente, junto a esto, acompañamos el test de leishmania. El test de leishmania, que ahí te indica este test y si nuestro animal está infectado. Y yo me pregunto ahora, si sale positivo, ¿qué hacemos a partir de ese momento? Vale, si sale positivo, entonces lo que hacemos sería empezar a tratar y comprobar el índice de anticuerpos que tiene en sangre. Y ese índice de anticuerpos hay que ir bajándolo. Aquí estamos viendo medidas para prevenir, me imagino, ¿no? Son como cuando hablamos de las pulgas, garrapatas, son pipetas, son tipo de... Son pipetas, collares, hay jarabes también en el mercado que pueden llegar a prevenir este tipo de enfermedad. Hay vacunas. ¿Vacunas también contra la leishmania? ¿A partir de qué tiempo podemos vacunar a nuestro animal? A ver, realmente, a partir del tiempo, entre los 3 y 6 meses, es cuando ya se puede empezar a valorar la vacunación del animal. Nosotros empezamos a vacunar a partir de los 6 meses. De los 6 meses. Una pregunta. El tema de utilizar un collar para la leishmania también te ayuda a prevenir otros tipos de parásitos, garrapatas, pulgas... Pulgas, sí. También. No hay un collar específico para la leishmania. Si la pregunta es esa, no hay un collar específico para la leishmania. Normalmente suele ser bien pulgas, garrapatas y leishmania. Medidas para que nuestro animal tenga menos probabilidad de ser contagiado. Me imagino que evitar ciertas zonas, sobre todo en la época en la que empieza ya más el calor, ¿no? Sí. Ahora, la razón de hablar del tema en esta época, que ya viene la primavera, prácticamente vamos a entrar en verano ahora en junio, con el calor, la humedad... Sí que es verdad que hay gran actividad de este tipo de mosquitos y sobre todo intentar hacer concienciar a la gente de evitar los paseos por charcas, granjas, zonas húmedas que puedan tener, yo no sé si tú has ido alguna vez al campo y has visto sobre el río o sobre la charca una nube de mosquitos. Ahí están. Entre ellos, sí. Entre ellos está este mosquito, ¿cómo se llama el mosquito? Se llama flebotón. Flebotón y lo que causa es... Flebotón, flebotón. Flebotón. Ah, y lo que causa es la leishmania. La leishmania que, bueno, que si ese mosquito pica a una persona, estábamos hablando que, bueno, simplemente es una picadura de mosquito como cualquier picadura de mosquito más, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que hay personas que son, bueno, pues tienen el sistema inmune un poco mal, pues yo que sé, pues son enfermos... Bajo de defensas. Son enfermos crónicos, son enfermos terminales o inclusive niños, que, bueno, que con este tipo de sector de la población sí que había que tener un poquito de cuidado y por eso es lo que nosotros intentamos es intentar mediar en las mascotas para que no haya posibilidad de transmisión. Me decías que también los gatos pueden ser contagiados de la leishmania. Personalmente, nunca he visto una leishmania en un gato, pero sí que puede haber. Sí, puede ser. ¿Tratamiento entonces de la leishmania, cuando nuestro animal ya tiene bastantes anticuerpos de este mosquito? Sí, bueno, antes que nada decir que cada animal es un mundo. Sí. Entonces, pues bueno, pues la leishmania en uno puede ser una leishmania, porque encima la leishmania es un poco traicionera. Hay distintas modalidades de leishmania. Dentro de lo que es leishmania, sí, hay distintas modalidades de leishmania. A distintas razas de perros les afecta de una forma, a otras les afecta de otra. Y hay veces que el mismo tratamiento llega a ser refractario, es decir, no funciona. No funciona. Es muy raro, pero sí. Y si no funciona, ¿qué puede ocurrir con ese animal? ¿Cuál es el destino del animal? A ver, el destino del animal normalmente, normalmente el propietario pues termina decidiendo lo peor, ¿no? Ajá, sacrificarlo. Claro, el propietario. Porque sufren bastante, porque ¿cuál es el deterioro que va sufriendo este animal a causa de la leishmania? Pues mira, hemos tenido un caso en el que el animal, bueno, pues se diagnosticó de esta enfermedad, estuvo con el tratamiento. Sí que es verdad que al principio, pues bueno, parecía que... Que reaccionaba. Que reaccionaba. De repente dejó de reaccionar, es decir, esto fue unos días, dejó de reaccionar, no le llegó a funcionar. Y cada vez el perro pues iba adelgazando más, vómitos, diarreas... ¿Problemas renales, como hemos visto? Problemas renales, porque si te das cuenta, en la misma analítica tenemos que verificar también las bioquímicas renales y hepáticas, que son afectadas por la leishmania. Por lo tanto, es una enfermedad que mejor que nuestro animal no se contagie, porque sí, tenemos solución, pero no podemos prometer que tenga cura total, ¿no? Que puede quedar secuela siempre. A ver, no hay solución. No hay solución. Hay un tratamiento paliativo, pero no hay solución. La leishmania está ahí y la tienes ahí. Es un virus que cuando entra no sale. Está ahí. Lo único que podemos tratar son los síntomas y paliar un poco. Y ralentizar. Y ralentizar que nuestro animal siga con su vida, pero que la calidad de vida del animal incluso va a mermar bastante, ¿no? No, no tiene por qué. Actualmente con los tratamientos que hay en farmacias, en el mercado, suele haber una buena respuesta. Eso sí. Y llegar a un momento en el que, pues yo qué sé, pues tenga el animal, se diagnostica, suponte, con 8 años, con 7 años, llegar a un momento en el que el animal tenga 15, 16 años, y bueno, pues puede ser que esa leishmania vuelva a aparecer o puede ser que se muera de otra cosa. Que no tiene por qué ser leishmania, que muchas veces siempre decimos que tiene leishmania muerto. El consejo de hoy sobre todo es evitar esas zonas húmedas, sobre todo ahora que empieza el calor, aunque todo el año puede ser contagiado nuestro animal por ese mosquito, ahora con la llegada de las altas temperaturas hay más probabilidades. Así que los consejos es evitar esa zona para que no ocurra nada y nuestro animal esté bien, ¿no? Paseos a primera hora y a última hora de la noche. De la noche, que es cuando más bajan las temperaturas, en este caso al principio del día o al final del día. Pues desde Parque Central, Clínica Veterinaria, gracias por acercarse a Café y Té y acercarnos a este tema. Nosotros vamos a una información que preparamos desde redacción y enseguida otros asuntos.